Hola chicas, vengo con un nuevo diseño. Voy a empezar a limar toda la uña con este bead que es Extra Coarse. No es recomendable usarlo porque si te llega a tocar la piel te abre, te corta muy feo. Pero a mi me gusta usarlo porque me rebaja bien rápido el acrílico. Y voy a dar una forma así como almendra, pero la quería así más larguita. La verdad casi no tenía nada de crecimiento, puedo decir que ni tenía crecimiento, pero hice todos los pasos como debe ser. Aquí ya apliqué mi bond y mi nivela. Y no apliqué una capita de acrílico cristal porque ahí estaba el del seda anterior que traía. Les digo que casi no traía crecimiento. Todas las uñas van a ser negras. Y también las voy a encapsular todas. Voy a limar y a pulir. Pulí un poco nada más las uñas, pero no voy a mostrar ese paso ya que el video estaba muy largo. Aquí voy a hacer mi tercera dimensión. Voy a hacer unas rosas. Unos blanco rojo y uno negro. Me preguntan qué pincel es ese que uso. Es un número 2 pero no tiene marca y no recuerdo a quién se lo compré. Esta uña, esa uña del dedo medio va a ir toda llena de rosas. Pero solo les grabé una. Ya que se alargan mucho los videos haciendo las rosas. Y aquí voy a utilizar un acrílico de Tom's de la Innocence. Este también es de la misma. Innocence y el negro es de la Arlequín. Para empezar a hacer la calavera. Voy a agarrar una, es como una perlita mediana y empiezo a planar de la parte de arriba. Ahí la puse que se mire derechita y la empiezo a planar de arriba. Pero no toda plana. Aquí lo voy a hacer como un palito así para la nariz. Una división de los ojos. Este es el huesito de la nariz. Y con una perlita chiquita. La pongo y jalo hacia ambos lados. Estas calaveritas yo las hice porque la primera persona que yo mire que las hacía es a Marta Chávez. Y ella me mandó unas que hizo y me gustaron mucho. Y por eso se me ocurrió hacérmelas. También les quiero decir que este video es un colaborativo con mis compañeras Fancy Nails y Baby Loves Nails. En la cajita de descripción les voy a dejar los links a su canal. Miren ahí ya se mira, ya va tomando forma, ya se mira bonita. Vamos a utilizar ese, ya se me olvidó como se llama. El lápiz ese que tiene la aguja. Para hacerle la aguja. Para hacerle la forma como de los dientes. Esa parte a mi me gusta hacerse la chiquita. Hay unas que se las hacen muy largas. Y yo se la quise hacer así un poquito más chiquita. Ya nada más voy a presionar con el lápiz para hacer las rayitas. Aquí vamos a hacer la nariz. Así jalo el acrílico para que no se note que se desvanezca. Y le pico así en medio como para hacer una bolita para hacer así como una V. Así pero. Para la nariz. Aquí le voy a poner acrílico para que se note como más el hueso del cráneo. De la parte de la ceja. Y aquí ya con negro y con café voy a empezar a manchar así la... Toda la calaverita. Tiene que estar bien húmedo el pincel. Para que se pueda desvanecer y no quede en un solo lugar. También en la nariz le voy a poner ahí un puntito y la voy a manchar hacia los dientes así. Ahora con el café es el mismo paso. Bien húmedo. Tiene que estar bien húmedo. No está nada levantada, quedó muy bien. Hasta así me gusta como se mira. Se mira muy bien también así sin las rosas. Pero pues ya con las rosas le da otro cambio. Muy bonito también. También voy a aplicar el gel mate de Koopa. Ese se lo compré a Marta Chávez. Ella lo vende. Y lo voy a meter en láppara pero no mostré ese paso. Bueno eso es todo. No olviden checar la cajita de descripción. Y nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.